Un nuevo huésped es albergue de Cotocoto. José Antón Pasos, de 84 años, más conocido como abuelito ley por vender folletos, procesos administrativos, exámenes, entre otros, a unos pasos del Banco de la Nación en la calle Real, ahora es albergado en el Centro de Atención Residencial San Vicente de Paul. Ha habido una orden por la Tercera Fiscalía Provincial de Huancayo para proceder al asilamiento del adulto mayor José Antón Pasos, de 84 años. El adulto mayor a diario expendía periódicos, revistas al costado del Banco de la Nación en la Real. Ya se había hecho un primer intento para su asilamiento, sin embargo, él no aceptó aquella oportunidad. Sin embargo, ahora, como ya por su misma avanzada edad, de 84 años, ya no puede valerse por él solo. Es la segunda vez que intentan albergarlo. La policía encontró a José Pasos deambulando por la calle al encontrarse desorientado por la ceguera que le aqueja. Ante esta situación, el Centro de Atención Residencial llegó hasta la comisaría de familia para trasladar al longevo al albergue. Se refiere de que al adulto mayor le encontraron en circunstancias de que se encontraba deambulando, perdido y tuvo un tropezón incluso con uno de los costes. Entonces, a raíz de eso, la comisaría capta el caso social, lo lleva, lo lleva con ellos, ha estado dos días en esta comisaría y que hoy día, finalmente, el adulto mayor está siendo asilado en el CAR San Vicente de Paul de manera voluntaria. Él ha accedido a venir a esta institución para recibir una atención integral. Con él ya sumaría 41 adultos mayores en nuestra institución. Con él, suman 41 adultos mayores en dicha institución y aún se espera la llegada de otras dos personas más, según indicó la trabajadora social Elida Zambrano.